Uy, me dieron el spawn, malo. Una silla ergonómica. Tengo la M4, por si acaso. Lucy, vamos a puchar tú y yo por la derecha. Por la A, dile. Por la A, por la derecha. Sí, sí, la hay. ¿Sigo por el puentecito? Espérate, déjame ir primero. Hay una aquí, lo tengo. Ya, lo tienes, ya lo tienes. Están todos ahí, están todos ahí. Voy a dar bala a la M4. Yo creo que lo miramos, viene. Ya, 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 sí. Ahora, manténlo. Hay una de la nevera. Ahora, pero ya sabes algún... Sí, sí, parate por el cine. Hay una más allá de la escalera. Vamos a morir aquí. ¿Estás jotando por cueva? Ay, está muriando. Muy grave. ¿Estás jotando por cueva? Jotando por cueva, papi. Jotando por cueva. Jotando por cueva, papi. Hay uno por medio, uno por medio. No se ha vaciado por abajo, ¿por dónde? Está en caseta esa. En casetao. Hay uno por cañón. Hay uno por cloquen. Hay uno en medio, hay uno en medio, uno en medio. ¡Vamos, hijo. Ay, pero... ¡Los despojos! Yo te caño, lo tengo. ¡Lo tengo, lo tengo! Ahí empiné atrás. ¡Tenga el muro! ¡Tenga, le pongo ahí el muro! ¡Tenga always гоs me a ir para atrás! Está en one there. Cueva chiquita, cueva chiquita Cueva chiquita, cueva chiquita Hay otro, Crelso Hay uno traen el spawn, hay uno traen el spawn Sambax, Sambax No Sambax Hay otro más, Sambax Hay otro más detrás del Hellpoint Yo creo que tienen spawn J, 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 20 segundos Yo creo que tienen mutiado por esto El Mute City Voy para las escaleras No estoy en el Hellpoint Hay uno en el nuevo Está tirado en el Piston Está bien guancho cabrón, está bien guancho A lo mejor se ha 3 por encima de mí Lo maté, lo maté Está arriba mío, mira, se metió Pues metale, por la curva, por la curva Venga, venga, sepa el Hell Quédese en top venando el medio Me pongo nada, no Me tienes meidiaos, me tienes meidiaos aquí, carajo Tú no tienes un trofe, Lucy Ah, diálogo, Bernardo, me lo he cambiado Tíratelo encima, tíratelo encima Eso es lo que casi siempre se hace ahí Métete Métete, métete Espérate que hay uno en la toja aquí Qué puerco Mate con el Stone Lo que toque Me pucharon la escalera Dale pal otro Él dijo que iba a buscar la novia Papi, por qué Vela, me hay una hueva chiquita, vuela o mela Papi, voy La hueva Es que si la velo desde aquí no coge el pozo Se van a añadir bien, tírate un trofe Mira, pero y ustedes Ya habla Tanto ahí, dos, ahí, dos, ahí, dos Yo no escucho ni a Benzil Té para dicha esta loco Está callao We fall down, fight down Oh my god, the fear is blue Oh my god, off the gaming Hey, no Off the gaming Eso no sé eso Eso no sé eso, hija Diablo, off the gaming Mi 30 segundos del hill Qué hacen estos pegados aquí Hijo de puta, parza Ay, están jotando, están jotando Qué tengo J, 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 déjame aquí El que no se salga de la cueva Es pato Por la curva Ay, gacho, gacho, gacho Díjalo, que a él se vuelve porque no se sale Hay otro en el lado de esto, Eris En las mierdas estas del hardcore No sé Pero hay una versión en el ritmo así Omegoso Mambo, sí, hay un mambo, Berchon Omegarólogo Él la picó, él la picó, papi Dile Ah, ahí te explotó J, 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 J Si, el clote es para la cueva De cabrón Me han podido atrapar el cañón Enbroken el puente, papi Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya lo que clase veis, tía Hay uno afuera, hay uno afuera y uno adentro No, no, me quedé sin bala, hay uno adentro Habiendo para el cañón Nos van a pegar si coges ese completo Están en el lado de San Val Lo bimie, él la picó, lo bimie también Le salgo brincao porque me dicen Prestini Mataron Cine, mataron Cine No, Prestini Vaya a mí Dale, dale pa' atrás, dale pa' atrás Que diga pa' joven El J, 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 J Hay uno en la cueva Ey, me mató, me vino Hay uno en el hardpoint Hay uno en el hardpoint, hay uno en el hardpoint acostado Puti, what are you, bro? Vieron? Muerto Cine, 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 cine Lo tengo, el cine No la dejo caer en el cine, papi Buenas, buenas Wancho en weapon Va al tres por la cueva Hay como 20 aquí Neila, ese lado de la cueva que tú veas Lleva a 27 Mínimo Tremenda Neila de Norman Eh Fuertísimo Ay, está Wancho Con esto, señores y señores Oté y toro Quita las L Spawn que se nos pegaron Ay, se nos pegaron Pero es que no sé porque no veo, o sea Pucha, 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 pucha Wancho Yellow Y en yellow Hay uno en yellow De milagro Hay un en el otro hard point en el lado, en esto Lo maté Lo maté, lo maté Lo maté Ellos ponen como que en blue Ese es el de la IR, se tiene que pasar en pick-o En yellow hay como 20 Sí, pero no me dieron por ahí. Me están naidiendo. ¡Underpa! 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 Ya, ya, ya. Botazo en la cara. Van a idear el humo. Me salieron dos underpas, unos sandbags. Va unos sandbags. Los peros. No me quiere salir. Lo tengo. Me atigó. Es que es hotel. Váyanse, váyanse de aquí. Vete de aquí, papi. Ven ahí, al frente tuyo. Puta, ¿y qué es eso? Oh, me caí en bala. Voy blue. Van a idear el hill. Están ahí ya. Tienen trofi en el hill. Se cayó. Hay uno en el heclic de atrás. Lo maté, lo maté. Hay otro más. Está guancho al lado del hardpoint. Se apajaron por el lado. Te tiré una pavera. Blue. Esponey en medio. Hay uno bailando en medio. Hay uno bailando en medio. Cuarto. Está bien. Está bien. Está ahí. Me jodan para el otro. No tengo pistola, la poñeta. Lo veo ahora. JJ, 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 JJ. Yo coge esto. Sigan, sigan, sigan. Sigan, sigan, sigan. Va para el pozo, para el pozo. Luzi, saca la pistola ya, que ya están aquí. A la derecha, a la derecha. No le di ni un tiro. En la caja ahí pegado. Luzi, a tu izquierda. Para que diga puti. Coba ahí. Luzi. Lo trago un cojones. Voy a ir por el medio. El medio no entrao. El medio lo tengo. Aquí hay otro. Ya tenemos dos M4. Hay uno detrás de la caja. Detrás de la caja, la derecha. Detrás de la caja, la derecha. Tienen trofi de... por el lado. Tira bien, pin. Uy, se huyeron. La caja derecha está ahí. A izquierda, a izquierda, por favor. Son dos. Lo matamos. Tienen que tener heal con esos 25 que nos hacen falta. Y dale para el otro. Potato, ¿no? Ellos van todos por allá, por el cañón. Sí, pero se quedan en sandbag. Tire trofi. No te dejes matar. Raro. Tiraron clúster. No sé ni para dónde. Ah, encima la puedo, sí. Samba, samba. ¿De dónde? Samba, samba. Están dentro de la cueva. Ponían los que, ponían los que, ponían los que, ponían los que. Sí, sí, sí. Vi que esponio está en cañón. Samba, 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 yellow. No puedo donde pas. ¿Cómo que cañón? Está guancho el del hardpoint. Abajo tuyo, Lucy. Eh, pinga, mano. Matarle el hardpoint, pero había otro. Underpaw, underpaw. Underpaw está flodeado. El enemigo. Está aquí, está aquí. ¿Qué carajo fue esto? Está en el hardpoint acostado. Hay que jotar. Hay que empezar a coger control del medio. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Están en yellow. Me están viendo. Me quiere puchar. Hay una aquí al frente. Ah, te voy atrás ahí. Ya. Lo maté, lo maté, lo maté. Eh, yellow, yellow y blue, yellow y blue. Yellow se tiró para el posi. ¿Qué? Están en el team. Escucharon la cueva. Yellow, yellow. A matarte. A la escalera. Yo me he quedado deportado. Bailan todos los coros. Uy. Para mí, ¿qué vienen de blue? Para mí, ¿qué vienen de blue? Blue está abierto, el boronmib. Queda otro, queda otro, queda otro. Yellow, 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 yellow. 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 Se te dirigió. Puedes bajar el puente, bajarle la cara de la posi. Puedes ir a otro lado, tienen spawn. Sí, tienen spawn. ¿Cuál es el otro, spawn? El punto 2 es en la cueva, lo último. Dacho, hay que jotar. Yo me tengo que quedar aquí. J, 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 J. Escóndete, el que está allá en el spawn. En la posi hay uno. Por la guagua. Angelo hay uno. Angelo hay uno. Y probablemente ponen el carajo. Ay, mi madre. No puedo escuchar. Sí, no puedo escuchar. Puede ser abro. Mate. Matarle el hill. Pero hay otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Aguanta, loco. Samba, samba, samba. Samba, samba. Samba, samba, samba. Samba, damelo otro punto, damelo otro punto. No, meno, tío, tío. Muele bicho. Muele, bicho. Mira por un punto. Sí, va. No, ya viste, tío. Dos puntos. Damos que rura esta en la camión esta. Recogimos la payí. Uf, pero que pinchazo para cortar los que de fuerza. Wow, que gameplay. ¡Gracias!